¿Qué tal mis amigos y mis amigas? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues el día de hoy vamos a hacer un vídeo, yo diría que muy interesante, porque vamos a hacer un proyector de hologramas en 3D, que la verdad que es una maravilla. Y la verdad que una vez que uno lo tiene hecho, pues es muy bonito, es muy entretenido, pues estar viendo cómo se ven estos hologramas en 3D, que prácticamente pareciera que uno los puede tocar. Y para eso lo único que vamos a usar, una caja así como esta, que es donde venían los CD's, pero de hecho no vamos a ocupar toda la caja, sino que vamos a ocupar solamente la tapadera, que es esta que tenemos por aquí. Seguidamente mi gente vamos a cortar dos pedacitos de cartón, tienen que estar de color negro por un costado, así como estos que yo tengo por acá. Y lo que vamos a hacer ahora es que aquí por el lado de adentro, estas patitas que sobresalen aquí las vamos a poner para arriba, así como están, y de esta manera vamos a pegar acá estas patitas que estamos poniendo por acá. Yo las voy a pegar con cinta aislante de color negro, todo tiene que ser de color negro para que nos funcione nuestro proyector. Usted lo puede pegar con cualquier otra cosa, con super glue, con algún otro tipo de pegamento. Yo pues aquí lo estoy haciendo con cinta aislante. Y que esta partecita negra, oscura, vaya por dentro. La otra patita de la misma manera la ponemos acá y procedemos a pegar. Ya de esta manera pues ya tenemos una parte de nuestro dispositivo. Esta es la idea que nuestra tapadera se pueda parar. Y aquí viene pues lo que es bastante importante. Bueno y ahora entra en escena esta caja que yo tengo por aquí mi gente. Antes de todo quiero decirles que aquí las medidas para todo pues prácticamente son opcionales. Pero las patitas las pueden cortar de unos 8 centímetros. Y les va a ir perfectamente bien. Yo tengo por acá esta caja. No voy a hacer en el video como hice esta cajita. Estoy más seguro que con solo verla pues ya nos hacemos una idea. Bueno esta es una caja que yo tengo aquí en mi casa en la que venía algo que yo compré. Y lo interesante de esta caja es que ya es negra completamente por dentro. Y ese es un punto que necesita nuestro proyector de hologramas. Que tiene que ser todo negro. O sea que si usted hace una cajita o consigue una cajita así como esta. Tiene que forrarla de cartulina negra. O también pintarla con algún spray de color negro. Porque tiene que ser negro para que no proyecte ningún tipo de luz. Sino que únicamente nuestro holograma. Como ven esta cajita es sellada por todos lados. Las medidas que tiene esta cajita que pueden ser más bajas. Esta tiene 17 centímetros de alto. De aquí hacia acá. El ancho que tiene es de 16 centímetros. Y de largo tiene 24 centímetros. Todas estas medidas pueden ser un poco menos. Y de igual manera le va a funcionar este proyector. Lo interesante aquí mis queridos amigos y amigas. Es que ustedes ven pues esta cajita que es un poco honda. Tiene este espacio por aquí. Que yo he cortado. En mi caso lo corté de 7 centímetros y medio de ancho. Y déjenme decirles que con esta cajita y esta otra que tenemos aquí. Ya tenemos listo nuestro proyector de holograma. Así es mi gente. Así como ustedes lo oyen. Como ven tiene que estar completamente negro por dentro. Esa es la idea. Y lo único que tenemos que hacer ahora. Es que nuestra tapadera. La vamos a poner aquí adentro de la caja. La caja tiene que ir con este agujero para arriba. Y vamos a poner aquí adentro la tapadera. Lo que sigue es sumamente fácil. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro teléfono celular. Y vamos a entrar a YouTube. Y vamos a escribir holograma 3D. Y de esa manera pues ya nos tira acá un video de proyección de hologramas. Y entramos a ese video. Lo voy a retroceder. Y de esta manera es como se ve en el celular. Ya lo tengo acá. Y lo voy a poner acá. Justamente en el agujero que es del mismo tamaño. Para este teléfono celular. Y miren que belleza mi gente. Vean que bonito. Como se ve el holograma allí. Justamente. Vean nada más. Vean que bonita se ve. Y para que ustedes vean. Pues que prácticamente no hay ninguna ciencia en todo esto que está aquí. Voy a sacar la tapadera. Y voy a poner el teléfono celular sobre la tapadera. Y vean. Bueno mi gente. Espero que les haya gustado este nuevo video. Que ha sido pues el día de hoy. Ha sido un video entretenido. Como siempre mi gente. Cuídense mucho. Que Dios me lo bendiga a todos. Y va a ser hasta la próxima. Voy a agarrar este gorrión por aquí.